LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy una semana más y un invitado más Hoy tenemos un emprendedor extraordinario Un ejemplo del que es precisamente coger una idea y llevarla a cabo Y bueno, han sido unas cuantas de ideas Hoy las descubriremos David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido Muy bien, pues sí, hoy tenemos otra vez un emprendedor en serie De estos que van arrancando diferentes proyectos Algunos con muchísimo éxito Tanto que hasta Google se interesa por ellos Y le acaba comprando, así que ahora nos contará Y hoy tenemos con nosotros a Eduardo Manchón Sí señor, Eduardo Manchón, bienvenido Muchas gracias, buenas tardes Oye, antes de entrar en materia Y en la pregunta que se ha preguntado Oye, que te venga Google a decirte Oye, me interesa esto que haces Te tienes que hinchar Bueno, depende Supongo que depende un poco como te lo tomes Y depende que proyecto tienes Que entra un poco de vértigo también Bueno, depende de qué manera pase En nuestro caso, pues fue una relación gradual Hubo un noviazgo primero Y fue poquito a poquito Tomar algo primero, ¿no? Sí, estuvimos un par de años tomando cañas Luego ya nos dejó que le cogiéramos de la mano Y luego con el tiempo, pues Fue pasando En realidad, pues tardamos como un año Desde el primer contacto Y colaboración con ellos hasta la compra Entonces, al principio simplemente Nos ponemos un enlace Y luego ya queremos casarnos con vosotros Entonces, pero tardó un tiempo Nos dio tiempo a asimilarlo Y ya se veía bastante claro Que iba a terminar ahí Claro Porque funcionó muy bien, digamos Nada impulsivo, ¿eh? La cosa fue increíble Sí, fue poco a poco O sea, si es un subidón Claro está No digo que no Pero bueno, también Tener una responsabilidad De vender O sea, vender un proyecto Y que luego ese proyecto sobreviviese Entonces Para no ser la típica compra especulativa De vender algo Y que luego lo cierran Y que te lo han comprado Por quién sabe qué Desde luego Y que es para ti un lunes Vamos a la que es la pregunta También supone un increscendo También te vas a tomar unas cañas Con el lunes Hasta que No, el lunes no suelo hacer cañas Algún lunes sí, ¿eh? Pero no, en general no El lunes para mí Pues es un día que me gusta mucho A mí me gustan Me encantan los lunes Porque vengo así con muchas ganas El domingo es un día reguleras Y al domingo por la tarde no hablemos Entonces El lunes es un día Que a mí me gusta muy bien Sí, mucha gente con el domingo No se iría a tomar nada Eso es verdad Sí, pero el lunes es un día Que yo estoy siempre esperando que llegue Pero dices El domingo son días reguleras O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque es un día así como Un poco tontorrón No sé, es un día Que si vas por ahí Quieres hacer una excursión Está todo el mundo ahí de excursión Entonces Mejor irse sábado Sí, que la mayor parte Si vas a una ciudad Y el turismo urbano Está casi todo cerrado Bueno, a menos que vengas aquí a Barcelona Que está casi todo abierto Pero todo está como muy Muy muerto Los domingos, ¿no? Entonces al final te quedan series Ir al cine Esos planes de domingo Oye, hablando un poco de tu trayectoria Me has mencionado Panoramio El proyecto que tú Confundas Y consigues Que después Google lo compre Pero cuéntanos un poquito Tu trayectoria ¿Tú qué formación tienes? ¿Te imaginabas emprendiendo Cuando estabas en la universidad? Bueno Yo Me imaginaba Teniendo mi propia empresa Desde hace mucho tiempo De hecho Yo compartía piso Con mi socio Después en Panoramio O aquí en Cuenca En Valencia Yo estudiaba psicología Estudié allí psicología En realidad soy psicólogo De formación Aunque nunca he ejercido Y de hecho Ya me acuerdo Que medio fundamos una empresa A lo menos hicimos Las tarjetas de visita Que siempre hay que empezar por ahí Es lo más potente Me acuerdo Que se llamaba Columbus Designs O algo así Y que queríamos hacer Desarrollo web Y no Evidentemente No llegó a nada Pero siempre Habíamos querido hacer algo Y bueno Pues Yo pues Terminé la carrera Descubrí que había Una disciplina dentro de psicología Que se llama Human Computer Interaction Interacción persona Ordenador Hombre Máquina Y que era Juntaba la informática Con la psicología En realidad Era como una rama De la psicología De la que muy pocos psicólogos Se interesan Típicamente O los psicólogos Aprenden de software O de informática O los informáticos Aprenden de psicología Y típicamente Es más los informáticos Que aprenden la psicología Para hacer esta disciplina O sea En mi caso Es el raro Porque cuando hicisteis La empresa De crear webs ¿Quién Programabais A uno de los dos? Joaquín ya Sí, Joaquín Sí, mi socio Es un genio El tipo Se sacó informática Y física en paralelo En Valencia Dos carreras Y bueno El tipo realmente Yo soy Siempre digo El Sancho Panza De Panoramio La chica para todo Pero es interesante La relación Que ya montáis O sea Que ya intentáis O sea ¿Os conocíais Antes de la universidad? Sí, nos conocíamos Desde Yo soy de un pueblo de Alicante Que se llama Que yo soy de Segura Y él es de Pueblo de Al lado Que se llama Cox Vale Y no había rivalidad Entre pueblos Ahí os llevaba bien Sí, sí Había rivalidad Entre pueblos, por supuesto Cox huele a cebolla Sí, sí Se dedican a eso Y nosotros Es el pueblo Donde estaba el instituto En aquella época Tenían que venir A nuestro instituto A estudiar O sea Tú estabas en el bueno Entonces Claro Por supuesto ¿Qué otro? Y bueno Pues desde entonces Éramos amigos Y cuando fuimos a estudiar A Valencia Durante un año Compartimos piso Y ya teníamos Esas inquietudes De hacer algo Pero bueno Pasó mucho más tarde Entonces Yo descubrí esta disciplina Me había ido de Erasmus a Noruega Volví de Erasmus a Noruega Para hacer Erasmus de doctorado Estando allí En esta disciplina Que bueno Es como digamos Economía cognitiva Tiene muchos nombres A cual más fancy posible Y Estando allí Apareció una oferta de la caixa Para trabajar en Usabilidad Como especialista de Usabilidad Que era otro de los nombres Que tenía Y entonces bueno No podía dejar pasar La oportunidad Estamos hablando del 2001 Uno de los primeros Puestos de Usabilidad Que hubo en España Sí, era de los primeros Vamos, en ese momento Se empezaba a hablar Sí, pero justamente La caixa De hecho hasta tenía Un equipo Como de cinco personas Ya en aquel momento Para línea abierta Línea abierta Y bueno Pues me uní a ese equipo Y bueno Empecé a trabajar ahí Entonces Me encantó el tema Empecé a escribir En un No, no era un blog Porque en aquella época No habían blogs Quería mi propia web Una página personal Una página personal De alguna manera Pero ese era solo De artículos de Usabilidad Y bueno A partir de ahí Empezaron a salir Mi trabajitos De Usabilidad Como consultor externo Conocí ahí a Nacho Nacho González Barros Que es el cofundador De MailTrack Y empezó a encargarme Muchas cosas Para el grupo Intercom Y para otras empresas También Y bueno Pues a partir de ahí Me fui introduciendo En el tema Al mismo tiempo Conocí a Ubaldo Huerta Que era un cubano Que aquí en Barcelona Había montado Locu.com Que no sé si lo habéis Llegado a conocer Hace tiempo que desapareció Pero una época Que era Bueno Craigslist de Barcelona Entonces De toda España Llegó a tener una presencia Sí, pero digamos En Barcelona Era como apabullante Lo ponías en una bicicleta Era mejor que el Wallapop En 20 minutos La tenías vendida Exacto Esto creo que lo compró eBay puede ser Exacto Exacto, sí O sea Yo le conozco a Ubaldo Me encanta el proyecto El tipo tenía experiencia En Silicon Valley Como desarrollador Y trajo la idea De Craigslist Aquí a Barcelona Entonces Yo empiezo a echarle una mano Por amor al arte En plan colega Pero me voy involucrando Me voy involucrando Y empiezo al final A ayudar y de alguna manera A ser un Un partner De Locu Y Locu es el primer sitio de España Que utiliza AdSense Que ya en aquella época Era la única manera De monetizar un sitio A menos que tú Contrataras publicidad Por tu cuenta Entonces Empezó a funcionar muy bien Empezó a arrasar en Barcelona Empezamos a expandirnos Al resto de España Y Apareció Ebay Y se lo compró Y entonces Bueno Eso fue Digamos El cambio Hombre Es que con Locu Encontrabas de todo Yo al menos Esa situación Hasta piso O sea Podrías estar Cualquier tipo de De cosas Además fue en poquito tiempo Pasó de cero A Tener una cuota de mercado enorme En poco tiempo Bueno Tarda como 5 años 5 años Pero sí Pero Creo que era como 5 años No estoy seguro exactamente Pero sí algo así Y entonces Tú Que estabas involucrado en el proyecto Cuando lo compra Ebay ¿Sales? ¿Te quedas colaborando con ellos? No, no Yo salgo Desde el primer momento Recuerdo Cuando Guualdo me dio la noticia Llamé a Cuenca Bueno, Joaquín Cuenca Que es mi socio Todo el mundo le llama Cuenca De Panoramio Y le dije ¿Y qué montamos? ¿No? Y enseguida pensamos En montar algo ¿Y Joaquín o Cuenca Estaba ya Tenía algún proyecto? Bueno Él en realidad Yo en aquella época Estaba viviendo en Alemania Me había ido a vivir allí Y él vivía en París Porque se había ido a Erasmus Y se había terminado quedando allí Y llevaba como 6 años O 8 años Viviendo en París Y Pues justo salió La Siempre Bueno, él siempre tenía muchos proyectos en la cabeza Y yo también Pero bueno, esto es lo típico Que piensas Si no haces mucho Pero de repente se abrió la ventana Y justo lanzaron la API de Google Maps Con lo que era posible montar Proyectos sobre Sobre mapas Antes de eso Tú querías comprar los mapas Me acuerdo que Que fuimos a mirarlo Y solo comprar la data Las imágenes de satélite Y los mapas de España Ya costaba 30 millones de euros Una barbaridad Así De repente Google Lo da gratis De todo el mundo Y mucho más completos Entonces Él lo vio Y tuvo la idea Me acuerdo que me mandó Una foto Un prototipo de una foto De su madre Encima de su casa En Cox En su pueblo Y dije Todas las otras ideas a la mierda Vamos a ver esto Y lo registramos Panoramia.com Y Y ahí empezó En En Y empezasteis Estabais cada O sea, tú en Alemania Y él en París O os vinisteis a España No, no, no Cada uno en su casa Y de hecho era part time O sea, él seguía su trabajo En París En una empresa de software Y yo desde Alemania Hacía consultoría Para empresas españolas O sea, que no Nunca De hecho nunca tuvimos Oficina virtual Digamos Oficina presencial Y entonces hace Panoramia Y entonces hace Panoramio Que es como decíamos Esta aplicación ya de Google Maps Que en la que la gente Pues los viajeros Permitía colgar sus fotos Y una vez Pues evidentemente Tú buscaras en el map A la ciudad que fuera También tenías esas imágenes Que te servían a modo de ejemplo Para ver un poco ¿No? Las experiencias de la De la gente Empezáis con esta idea Lo que tú dices ¿No? El resto de ideas fuera Nos centramos en esta Cuando ¿Qué evolución tuvo Desde el momento En el que nos ponemos ya Hasta bueno Toda esa trayectoria Hasta que por fin Pues llegó La relación con Google Pues tuvo Bueno Empezamos a trabajar en julio Lanzamos en octubre Y enseguida En aquella época Salimos en DIC Que era Bueno En aquella época Estaba muy fuerte En Estados Unidos DIC.com Sitios de noticias Y en varios sitios más Porque era bastante novedoso Realmente pues Acababan de aparecer La API de Google Maps Y la gente hacía cosas Y pues habían Varias mashups En aquella época Se llamaban mashups Era tirarle data A un mapa Para representar cosas Pero Bueno Algunas eran un poco graciosas Chicago Crime Era muy famosa Que te salían dos crímenes En Chicago Pero bueno Lo mirabas una vez Y ya No lo volvías a mirar Habían pocas Con un escenario de uso Realmente interesante Y Que pudieras ver Las fotos De cómo era un lugar A ras de suelo Tuvías las fotos Estaban bonitas Pero claro Solo veías tejados O solo veías valles Pero no veías Lo que veía la persona Entonces Combinaba un punto Digamos de la Wikipedia Donde era una comunidad Donde todo el mundo Generaba contenido Que eso lo aprendimos A hacer en Locu Porque en Locu Aunque era un sitio de clasificados Pero en realidad Era una comunidad En el sentido de que La comunidad lo hacía todo La comunidad vigilaba Si los anuncios Eran estafas o no Era bueno El aprendizaje de Craigslist Craigslist es un sitio De clasificados Pero es una comunidad No es que tiene unos Vigilantes Y unos administradores No Está todo hecho Para que la propia comunidad Sea la que lleve El sitio adelante Entonces Las comunidades La gente contribuye Porque quiere Porque se siente realizado Y porque aporta Al mundo Un poco como la Wikipedia Era el mismo modelo Entonces La gente subía fotos Simplemente por el placer De ilustrar el mundo Típicamente la gente Estaba muy orgullosa De las fotos De su pueblo De su ciudad Y quería subir esas fotos Para ilustrarlo Y que el resto del mundo Viera lo bonito que era Entonces Esa era digamos La motivación Una especie de ego Con un patriotismo Una combinación O También de altruismo Para Para ilustrar el mundo ¿Y cómo lo vais a conocer? O sea Hay medios que os mencionan O sea Sí, espontáneamente Sucede Y vosotros no hacéis nada O sea Ellos Bueno, sí que hacemos cosas Vamos escribiéndole a blogueros Para que hablen de nosotros Y tal Ahí Ese trabajo lo hacía yo Y Pero espontáneamente también Tenemos suerte Y nos Aparecemos como una de las Mas apps Más interesantes Y desde el principio Recibimos tráfico Y recibimos atención De De blogs Bastante relevantes Y de hecho uno de ellos Nos dice Oye, ¿por qué no creáis un archivo KML para Google Earth? En aquella época En Google Earth Para mostrar información Tenías que cargar archivos KML Entonces tú tenías en Google Earth El mapa vacío Quiero ver fotos Quiero ver hoteles Tenías que cargar un KML de hoteles Un KML de fotos Y el tipo del blog nos dice Si queréis el KML os saco No te preocupes En tres horas Cuenca lo tenía hecho Se lo mandamos Nos saca Los de Google Que siempre van en modo Un poco experimental Leyeron el blog este Que por supuesto lo seguían En un blog sobre Google Earth Y en ese momento Nos contactan Y nos dicen Ya como tres meses más tarde En diciembre Un tal John Hankey El responsable actual De Pokémon Go Y emprendedor en serie Que ha vendido Vendió Google Earth a Google Y un tipo realmente relevante Pero que en aquella época Nosotros no conocíamos de nada Nos dice Oye, ¿os importa si os ponemos Un enlace en la página De Google Earth Para que la gente Que descargue Google Earth Luego pueda abrir vuestro KML Y ver fotos del mundo? Pues claro, ponlo Ponlo Y lo puso Y eso nos dio otra inyección De tráfico un poco más constante Digamos como de dos mil visitantes Al día Que estaba muy bien Y bueno, pues Ahí empezó a crecer Y bueno, nosotros Fuimos perfeccionando el sistema Empezamos muy muy sencillo En Panorama no había ni registro Tú subías una foto Y la dejabas ahí Y no tenías Todo era como anónimo Y si empezamos en un MVP Realmente un MVP Minimum Viable Product Básico, básico No tenía comentarios No tenía nada Tenía en realidad Una única página Donde tú Marcabas en el mapa El punto donde habías Hecho la foto Y luego Y se subía ahí A ese punto Esto Eduardo ¿Qué año era? Porque a veces cuesta Si estamos hablando De 2006 2005 2005 2005 Sí 2005 Entonces se vende en el 2007 O sea, estáis dos años Con el proyecto Esos dos años Seguís desde París Y desde Alemania Sí, sí, sí Sí, entonces Sí, luego más tarde Pues vemos Nos hace falta aquí en Parafront En el equipo de Locu Uno de los que también se habían apuntado Al carro Era José Florido Un malagueño Y vimos que en Locu Lo hizo muy bien Haciendo unos diseños Y dijimos Este tío cuando lo necesitemos un día Lo buscaremos Y evidentemente lo buscamos De hecho El tipo Lo cogimos para Panorama Pasó a ser socio también Y entró como No sé Unos meses No sé Seis, ocho meses más tarde De la fundación Y luego Terminó trabajando para Google Se mudó a Estados Unidos Trabajó en el equipo Que luego hizo Pokémon Go Que es un tipo que también Pues ha hecho una trayectoria Muy relevante Y ahora tiene su propia startup Ahí en Estados Unidos Que también le va muy bien Bueno, yo siempre digo Que una startup Es semillera de otras Claro, o sea Al final De los que han estado trabajando En esa compañía Al final acaban lanzando Nuevos proyectos ¿No? ¿Y en qué momento os dais cuenta De que aquello realmente Era un boom? ¿No? De que teníais una compañía Que... Bueno Nosotros en realidad Éramos No quiero decir humildes Simplemente realistas En el sentido de que Sabíamos gracias a Locu Que si tú tenías un sitio Que lo visitaba mucho a la gente Ponías AdSense Y un 1% de la gente Lo que fuese Pincharía Y tú te ganarías la vida Nosotros habíamos hecho las cuentas ¿Cuándo ganaríamos 1.000 euros al mes cada uno? Pues tres salarios ¿No? Más o menos Habíamos hecho Ya íbamos Primero pues eso 300, 400, 800 De aquí a tanto tiempo Ya vivimos de esto Y nos dejamos los trabajos Mientras tanto Teníamos nuestros propios trabajos Claro Entonces Google sí que nos Nos dice De... Después de esto John Hankey va a Madrid A que le dé no sé qué premio Él piensa que estamos en España Y dice reunirnos Y... Cogemos un avión Vamos a Madrid A reunirnos con él Yo desde Alemania Y mis socios de Francia Vosotros ya eres conscientes De que John era un tío Relevante ¿No? Bueno Y habíamos visto Que su currículum Había vendido dos o tres antes O algo así Y entonces pues Ya sabíamos que era un tipo Relevante Pero bueno Uno va ahí A esa reunión Y no sabe También Cualquier persona Hoy en día Le ponen pipi De no sé cuántos Y es un mindundis Entonces Quién sabe qué ¿No? Sí, parecía Parecía que la cosa Pintaba bien Pero bueno Vamos a la reunión Nos ofrece servidores Nos ofrece ayuda Nos ofrece ir a una conferencia A Word 2.0 En San José Nosotros Uy, lo de la conferencia Bien Lo de los servidores No lo pensaremos Porque esto de que yo Te dé mi información A tus servidores Me parecía como raro No sé Era como extraño Pero bueno Lo de la conferencia Sí, sí lo vemos bien Eso de un viaje a Estados Unidos A una conferencia Sí, yo quiero ir No está Y tampoco sabíamos realmente Cómo funciona una conferencia Ni nada Pero cuando Vamos allí Pues él nos Aparte de la conferencia Donde nos nombra explícitamente Cuando él habla Luego nos Vamos Quedamos con el otro día Nos lleva Nos lleva a la sede De Google Nos presenta Todo el equipo Y bueno Vamos bien Uno a uno Para la gente Más importante Del equipo Los Product Managers De Google Maps Van entrando Y de Google Earth Y vamos explicándole El panoramio Y bueno Vemos que hay interés Y se sugiere Pues unas integraciones Mayores Y bueno La verdad que En ese momento Ya empezamos a ver Que pintaba bien Y recuerdo Que había un tipo En la conferencia Que nos dijo A vosotros Os comprará Google Así Ya nos lo dijo También me lo dijo El Carpentier Un día Nosotros os comprará Google En plan vidente Sí en plan vidente Luego me dijo Ya te lo dije yo Y bueno pues Vimos que la cosa Pintaba bien Pero bueno Cuanto de bien Pues Eso No se sabía Tampoco Manoramio era tan grande En aquella época Con dos mil visitantes Al día Ya íbamos por tres mil Íbamos acumulando fotos Pues cuarenta mil Cincuenta mil Cien mil fotos Pero ¿Qué son cien mil fotos? En realidad nada Nosotros veíamos una estrategia A largo plazo De Pues cuando vas Es una web Que cada vez tiene más contenido Porque la gente sube más contenido Cada vez es más relevante De manera natural Es una como una web De clasificados Si lo haces bien Cuanto más contenido tienes Más tráfico atraes Y es una Un efecto de red En un círculo virtuoso Y cuéntanos un poco El proceso de venta Hasta lo que puedas contar Pero sobre todo Un poco Cómo lo vives tú Es decir El momento que te dicen Oye Queremos sentarnos con vosotros Queremos negociar Eres de los tres Eres tú El que tiene que liderar Ese proceso Pues el proceso de venta Justo más o menos Al poco Unico plazo florido Nos hicieron Lo que se llama Una quick hire Es Bueno Una oferta Una oferta De una que Se traduciría como Compratación Es como que Te contratan Para que Desarrolles ese proyecto Dentro de Google En aquella época Panoramio Aún era De una versión más pequeño No tenía sentido Que nos lo compraran O no tenía sentido Que nos lo compraran Y nos pagarán mucho por él Entonces lo que hacen ellos Es Ya hemos visto Que esta idea mola Venid y la hacéis Dentro de Google Yo en aquella época No me interesaba nada eso A mi socio Yo le dije Hombre Pero esto es una buena oportunidad Mira a ver Si a ti te interesa De hecho él fue Pasó las cinco entrevistas El proceso este tan famoso De Google Donde Te Te torturan Hasta que consiguen Saber si te contratan o no Pasó el proceso Y empezamos a negociar Con los de Google Porque normalmente Siempre hay una especie O de compensación O de una especie De bonus O algo Para digamos Compensarte por haber cerrado El proyecto Pero claro Ya es una compensación Ya no es una venta La cuestión es que En aquel momento Nos dimos cuenta Que Panoramio Era súper potente Que nosotros queríamos Tener nuestro propio proyecto vital Hacer algo chulo No tener el jefe otra vez Que era lo que le habíamos renegado Y que Google No nos iba a pagar el dinero Que nosotros queríamos Que valiese Porque en ese momento No lo valía No tenía sentido Entonces negociamos mal Acaso hecho Para que no funcionara Digamos Entonces Nos hicieron la compra La oferta La rechazamos Y pensábamos que se iba a cabrear Pero no se cabrearon Y de hecho A los dos meses Se había hablado En la visita anterior Cuando la conferencia De una integración mayor De Panoramio Entró de Google Earth Y la hicieron La integración Claro Porque podrían haberse enfadado Decir Quitamos vuestro producto Quitamos el link este Que os envía tráfico Sí Podrían haberse enfadado Sí Pero no lo hicieron Eso lo tomaron muy bien Quizá porque allí La mentalidad Sobre este tipo de cosas Va por otro camino Sí Yo creo que sí Que son bastante más abiertos De hecho Me han esperado unos tipos Encorbatados Ahí trajeados Y tal Ahí iba todo Parecía uno descalzo En la oficina de Google Era como Claro Era uno parar de vivir experiencias Es decir Dentro de lo que tú nos lo cuentas Yo creo que tiene un valor extraordinario Como muchos emprendedores Que nos han acompañado Y es la humildad Con lo que nos cuentas Es decir Nos estás contando esto Como si nos estuvieras contando Que el otro día Te fuiste a dar una vuelta Es decir Claro Es una vivencia extraordinaria Que vosotros vivisteis Algo que vosotros tuvisteis Esa idea Y cómo Conforme iba evolucionando Y vais viviendo Toda esta aventura Y vais incluso también aprendiendo Y formándoos como profesional Bueno es que yo pienso Que lo más abarrante Que puedes hacer Es hacer tu empresa Pensando que la vas a vender O sea No tiene ningún sentido O sea Ya empezamos fatal Empezamos fatal Tú haz tu proyecto Con X objetivos Y bueno Ahora hay más burbuja Y alguno puede pensar Que la va a vender Bueno no digo Que no puedes tener el sueño Pero tú en el día a día Tienes que estar en otras cosas Y al final Y al final nosotros Estábamos en nuestro día a día Y si Google nos compraba Pues bueno Bien Pero No podías fliparte No sé Yo nunca Claro claro Pero ese psicólogo Que con el colega Quería hacer una empresa Para hacer webs O para programar webs De pronto Estaba en Google Hablando con gente de Google Sobre una idea suya Entiendo que allí Es un pensar en todo Es tan Quizá pues no sé Éramos tan inocentes Que ni siquiera Nos estábamos dando cuenta De lo que nos pasaba También teníamos 30 años Sí porque esto hace Y entonces Bueno Os integran Y os compran Al cabo de cuánto De un año Pues entonces Nos integran a saco Entonces quería decir Que de repente O sea Les encanta tanto panoramio Que de repente Tú habías Google Earth Y ya salían directamente Las fotos de panoramio Sin tener que hacer nada Antes típicamente Las otras integraciones Eran como capas Que marcabas un check Y la activabas o no Claro No mucha gente lo activaba De un día para otro Nos integraron de tal manera Sin avisarnos Que todas las fotos de panoramio O sea 200 millones de instalaciones En aquella época de Google Earth Abrían Google Earth Y veían las fotos de panoramio Entonces Google es una empresa Que a mí ese punto me gusta O al menos en aquella época lo era Muy plana Organizativamente Eso también quiere decir Muy poco jerarquia Entonces quiere decir También caótica En el sentido positivo En el sentido negativo Pues que a veces No nos avisaron Entonces Me acuerdo que nos dijeron Esto va a ser así O sea Vamos a poner allí Pero no No nos avisaron De la magnitud del asunto Por suerte Ya nos fiábamos de ellos Movimos los servidores De panoramio A los que nos prestaron ellos Que no es que en realidad Eran servidores de Google Porque si no No van a fiarse ellos De que tú metas panoramio En sus servidores Y que lo tumbes Si has hecho algo mal Pero bueno Nos dejaron unos servidores Mucho más potentes De los nuestros Poco antes los migramos Entonces me acuerdo Que nos dijeron Esto saldrá miércoles El miércoles no salió El jueves tampoco El viernes tampoco El sábado Se fue mi socio En aquella época Ya se había mudado a España Se fue a una casa rural Por la montaña Yo me fui al mercado De navidad de Leipzig Y cuando llegué a casa Había No sé unos cuantos emails De gente de Google Diciendo que pasa Que se ha caído panoramio Y era como Entonces me entro Miro el tráfico Uy Miro el 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 awards Uy Y le llamo a mi socio Y como las pelis Tengo una noticia buena Y una mala Digo La mala Digo Se ha caído el sitio Ha multiplicado el tráfico Por 30 Ha aguantado 7 horas vivo Digo En esas 7 horas Ha multiplicado los beneficios Por 30 Entonces aunque Ganábamos una miseria Por 30 Claro Ya era mucho dinero Entonces era Él desde la montaña Me explica Como levantar el servidor Yo ahí en plan hacker Que no tengo ni idea Con la pantalla negra Conseguí levantarlo Y bueno A partir de ahí Fue bueno Un sin vivir En el sentido De que Panoramio Tenía una tal aberración De tráfico Que gestionar aquello solo Y que no se nos cayese Y que la comunidad No se cabrease Y que todo fuese bien Fue bastante duro Y entonces A los 3 meses de eso 4 meses de esto No recuerdo bien Ya nos contacta Google Otra vez Y nos dice Que ya quiere Negociar otra vez De una adquisición Y bueno Pues viajamos a Londres Para hablar con su negociador Y ya quisimos hacerlo en persona Y ya veíamos una cosa más seria Y ya pintaba Que si o si Y entonces Pues John Haki Me acuerdo que pusieron Una videoconferencia John Haki Y nos dijo Bueno tal Estamos interesados Pero bueno Quizá no podemos seguir colaborando Si no nos vendéis Porque también tenía sentido Éramos como un caballo de Troya Allí Nos estaban dando Una aberración de tráfico Y nosotros Claro En la capa de Panoramio Ya habíamos puesto Muchos enlaces Y un botón de Sube tus fotos a Panoramio Entonces realmente Estaba funcionando Extremadamente bien Como un guante En Google Earth Era perfecto Y me acuerdo Que terminó La videoconferencia Y el negociador de ellos Nos dijo Por si no ha quedado claro Que os quitamos Entonces Estaba claro Nosotros ya habíamos calculado ¿Qué pasa si nos quitan? ¿Cuánto dinero nos queda? Nos quedan Pues calculamos 3.000 euros al mes Ah mira Un salario para cada uno Podemos aguantar Entonces Y pensamos Un rango de precios Y Nos hizo una oferta Que estaba en ese rango de precios Y Más o menos Echamos un cálculo Un poco medio a ojo Medio sabiendo Lo que había vendido Habíamos vendido por loco Sabiendo Flickr Que se acaba de vender Por cuánto se había vendido Y echamos un cálculo Y bueno Hubo Acuerdo Lo aceptaron Y entonces Cuando vende esto ¿Tienes claro Que te vas a desvincular del proyecto? No En este caso Era imposible Porque estaba Ligado los pagos de la venta De manera Como un tercio Un tercio Un tercio Al principio Un tercio Al final del primer año Y un tercio Al final del segundo año Porque Google Al final nos quería Para transmitir el know-how ¿Y te tienes que ir a Silicon Valley? Pues nos ofrecieron A Silicon Valley O a Zurich Y fuimos tontos Y no fuimos a Zurich Porque la verdad Que las decisiones Se toman en Silicon Valley Al final Tuve que coger muchos aviones Y siempre íbamos un poco A nivel organizativo Dentro de Google No es lo mejor Que estés en una oficina secundaria Bueno, ahora Zurich Tiene mucho más peso Pero en aquella época no Es una oficina de ingeniería Que ahora ya tiene Más de mil personas Creo o algo así En aquella época Éramos poquitos ¿Y qué tal fue la experiencia De estar trabajando en Google? Porque después de haber montado Tu proyecto En algún momento Tuviste frustración De oye, esto no va Hacia donde yo quiero No, o sea En ese sentido O sea, por un lado muy bien Por un lado muy mal O sea, por un lado muy bien Porque Google es una empresa genial Pues ahí No solo por los toboganes Y todas estas cosas Que a mí me dan igual Porque yo no soy tan friki Sin que yo no soy informático Entonces, a mí me gusta cocinarme A mí me gusta cocinarme Mi propia comida Y sé organizarme la agenda Para poner las lavadoras O sea, entonces Ese tipo de cosas No me llenan tanto Llaman la atención Para un día Pero ya está Entonces Pero como empresa A nivel de Nos dejaron hacer todo Controlábamos el proyecto Nunca nos impusieron nada Y al contrario Cuando nos sugirieron alguna cosa Por ejemplo Meter vídeos en panoramio Nos cerramos en manda Y dijimos que no Que un vídeo no podía Reposicionarse Porque entre otras cosas Era movimiento Y insistieron Pero ganamos la batalla Y seguimos mandando De alguna manera En ese sentido Bien La parte mala Es que Pues Integrarte en una gran empresa De esas Pues a fin de cuentas Éramos Dos tipos Del sur de Alicante Y otro malagueño Intentando Integrarnos En una startup Bueno, la startup leader En aquel momento ¿No? Pues Trabajan de una manera diferente Normalmente los americanos Son muy de Que tú te empowerices Y que tú cojas el control Y que Y que no haga falta Decirte lo que tienes que hacer Nosotros estábamos ahí Más perdidos Que una cabra en un caraje Era como ¿Y yo con quién hablo? ¿Y yo cómo hago crecer mi equipo? Y yo Claro, nosotros Sabíamos seguir Manteniendo panoramio Pero no integrarnos Entonces el primer año Fue un dolor bastante grande Porque casi no conseguimos Integrar nada De la tecnología Panoramio en Google De hecho Nosotros estábamos en Amazon S3 Guardando las fotos Un año más tarde Seguíamos en Amazon S3 Guardando las fotos Siendo un proyecto de Google Porque ya las guardábamos así Solo me acuerdo que Que Una vez Iban muy lentas las fotos De Google En Panoramio Dentro de Google Earth Para cargar Y el Larry Que nos contaron luego Que había sido uno De los Larry Page Uno de los fundadores de Google Hizo una llamadita Bueno, vimos el email De esto va lento Que me acuerdo que en un viernes Que En viernes Para nosotros Viernes por la tarde En Zurich El sábado estaba arreglado El sábado El sábado las fotos De Panoramio Más rápido Pero bueno Nos costó mucho Encontrar A gente en Google Uno piensa que Google Que todo es Como diría en catalán ¿No? Soplar y hacer botellas ¿No? F-ampollas Pero no O sea Google No es omnipotente Y omnipresente Entonces Tú dices Tengo aquí Tengo que guardar Fotos de más de 5 megas Geoposicionadas Y hacer queries por tags Y ellos no tenían Un sistema de almacenamiento Para eso Entonces Te tocaba irte a Santa Mónica Hablar con los El equipo de Picasa En aquel momento Y para que te dijeran Bueno Tags Búsqueda por tags No Este sistema que estamos haciendo No tiene Uy ¿Cuándo lo tendréis? Cinco meses Más o menos Pues no me vale Venga Vete a otro sitio Ves tocando puertas ¿Qué puertas tocar? No lo sabes Es complejo Es complejo Saber moverte dentro de eso Entonces hasta el segundo año Que no tuvimos Tuvimos la suerte De que Un tipo venezolano Que era un producto humano Y muy muy potente Dentro de Google Que Que había formado parte De un programa especial De formación Dentro de Google Que había liderado Marisa Meyer Un tipo súper brillante Jovenzuelo Dira 25 años Y él lideró La integración de verdad De Panoramio En las tecnologías de Google En concreto App Engine En aquel momento App Engine Era la La plataforma Digamos en la nube Para montar webs De Google Y cuando se lanzó Panoramio Era el 10% Del solito De Google El App Engine Él solito Era muy grande Wow Desde luego Y de toda esta experiencia Un poco ya usando tu pregunta David ¿Qué le dirías a Eduardo Manchón Que salía de estudiar psicología? No le dirías nada ¿Para qué? De todo lo aprendido Y a que se lo encuentre Y a que se lo encuentre Y que vaya aprendiendo Que le toque corrárselo Como te toca No, más que nada Porque si no le echas a falder a la vida Seguramente Y las sorpresas No, sería contraproducente Y los consejos Que podrías dar A los emprendedores Que nos estén escuchando A las personas Que tengan esas ideas Y que las quieran llevar a cabo De una persona Que tenga una idea Y quiere hacer algo Bueno Que Es difícil dar un consejo Sin saber la persona Ni nada Pero bueno Supongo que la gracia Es mojarse Y decir algo No sé Solo diría Que empezar pequeño No fliparse Y poco a poco Poco a poco Ir avanzando Ir avanzando El proyecto Que al final No hay una fórmula mágica Entonces No habrá ningún camino Predestinado Ni nada Porque caminos raros Se llegan a sitios Que no se esperaba Pero yo pienso Que La gracia sobre todo Es no tener miedo De equivocarte Ir avanzando Y Al final Los grandes planes No suelen llevar A ningún sitio Siempre hay que cambiarlos Sobre la marcha Está bien tenerlos Pero no No pensar que van a ser Los planes Que lo vas a cumplir Al pie de la letra Y que las grandes ideas Pueden surgir Sin duda De los equipos más pequeños Sí, sí Por supuesto Al final Las dos equipos de U en España Somos Unos matados de Alicante Y otro de Málaga Bueno Perdón Bernardo no es matado Es muy brillante Pero quiero decir Él siempre se escribe Como un tipo De los montes de Málaga Él solito allí Oye Y Bueno Hemos hablado un poco De la historia principal Ese éxit Pero Eduardo Manchón Tienes muchísimos proyectos De luego Has lanzado muchas compañías Has invertido en algunas Has ayudado a muchos emprendedores Y ahora estás con MailTrack Que antes mencionabas tú A Nacho González Barros Que además estuvo aquí En el programa Hace Hace unos meses Estáis ahora juntos de nuevo Porque antes habíais colaborado En algún proyecto Ahora estás otra vez con él Liderando MailTrack Un poco cuáles son los retos Que tenéis encima de la mesa Cómo ves el proyecto Que tú cada vez has tenido Un rol más significativo Sí pues MailTrack Que bueno Para quien no lo conozca Es email tracking Básicamente añadimos El double check de Whatsapp Dentro de tu Gmail O sea que te aparece un check Cuando has enviado el correo Y cuando te lo han leído Te aparecen dos checks Y tenemos algunas funcionalidades más Pero esencialmente Este es el producto Para saber Si tus emails importantes Han sido leídos Y bueno pues En MailTrack Yo empecé como asesor Y bueno Luego poco a poco Me he ido liando Después fui Product manager Y ahora soy el CEO Entonces Nacho Me ha traspasado Esa responsabilidad Hace apenas un mes Y pues Es un proyecto Bastante interesante Que al principio Todo el mundo Incluido yo Menospreciamos En el sentido De que parece Como muy sencillo Es bueno Ese double check Esto es un poco De javascript Un developer y tú Y ya está Y te vas dando cuenta De la complejidad Del email tracking Construido sobre Gmail Y es un proyecto La verdad Bastante interesante Porque Ha crecido muchísimo Tiene pues Más de dos millones Y medio De signups Como casi un millón De usuarios activos Y realmente Pues Vemos que la gente Está muy contenta De cómo funciona El servicio Entonces Entonces Te vas dando cuenta Que es un servicio útil Que realmente A mucha gente Le simplifica la vida Cuando manda emails Importantes Saber que ha sido leído No te quedarte Con esta incógnita Mucha gente dice Pero esto es como espionaje Hombre El móvil también sirve Para espiar y acosar Si te pones Claro Depende de cómo lo utilices Pero Para mucha gente Que envía facturas Y no sabe si El destinató O currículums Que también Currículums Para saber el interés Que tiene Periodistas Que cuando envían Notas de prensa Quieren saber Si han tenido éxito O no Si no Si no realmente Generalmente Nos toca llamar O muchas veces Pues sabes Como el double check Del whatsapp Si te envío un mensaje De última hora Y yo no sé Si tú no lo has leído Te llamo por teléfono O algo Y también te ayudo a ti Exacto Entonces te puedo Evitar un problema Que no solo el emisor Sino el receptor También tiene Claro Es un proyecto De lo que tú dices Que tiene esta aparente Sencillez Pero está claro Que realmente Hay un trabajo extraordinario Recuerdo Al menos la charla Que mantuvimos con Nacho Y que había un trabajo Detrás bastante heavy Al menos Para los no entendidos Como yo Bueno Es un proyecto Extremadamente complejo Luego por dentro Pero yo te digo Yo fui el primero Que cometí el error De pensar Pero si esto es muy sencillo Lo que está claro Eduardo Es que tú sigues aquí Vinculado a Google Porque primero era con Google Maps Ahora es con Gmail O sea Aquí tienes una Tú y Google Tenéis una relación Esas cañas sirvieron de mucho No se sabe Si es una liability O es una ventaja O un bug Porque en el caso De Google Maps Estaba bien Ahora en Gmail Hemos estado mucho tiempo sufriendo ¿Por qué pasaría? Pero si MailTrack Tenía el riesgo De que estar en Gmail Y que a Gmail no le gustase Pero desde hace Pues seis meses o así Google claramente Ha desarrollado una estrategia De potenciar los add-ons Para Gmail Lo que quiere a fin de cuentas Es Gmail no lo puede hacer Más complejo Porque es una herramienta Para todos los públicos Pero herramientas Corporativas más avanzadas Introducirlas Entonces ha creado los add-ons Que permite Dar servicios más avanzados Dentro de la plataforma Nosotros MailTrack Como tal Somos un hack Que inyectamos Javascript A saco Dentro de Gmail Los add-ons Es una manera más formal El primer paso Para crear un marketplace De add-ons De aplicaciones Para Gmail Y de tal manera Que puedas añadir Dentro de Gmail Un CRM O email tracking O gestor de proyectos Lo que decidas Sí, Eduardo Yo me río Porque alguien que nos está escuchando Y no sea del sector De tecnología Tiene que aducinar Porque Hay mucho vocabulario Los add-ons Los hacks Sí, sí Es complejo Sabemos que es una herramienta complicada Y sobre todo Y sabemos cuál es su finalidad Que es perfectamente entendible Exacto Y además Que el éxito que habéis conseguido Más de dos millones de personas Que se lo han instalado Un millón de usuarios activos Yo recibo muchísimos emails De gente Que ves que lo manda MailTrack Y creo que es una herramienta Que ya casi Por lo que decíamos Casi es internacional O sea, la están usando En decenas de países Igual que Panoramio Sí No, la firma de MailTrack Es la clave Al final Añadir enviado con MailTrack Al final de cada correo Esa pequeña tontería En nuestro caso Funciona muy bien Extremadamente bien Y mucha gente la clica Y se instala MailTrack Y realmente es El 50% del tráfico Que va a MailTrack Viene de esa firma Hombre, es que es muy útil Es de esas ideas Que piensas ¿Cómo no se me ha ocurrido a mí antes? Sí, todas las ideas Todas las ideas, exacto Pero esta es de esas Esa angustia de no saber Si ha llegado el mail Y daba el ejemplo De los currículums Que al final es una de esas cosas Que más angustia Sobre todo Cuando estás buscando trabajo Mucha gente de los que nos escucha Y nos sigue Pues encuentra Se puede encontrar en esta situación Y yo creo que esta es una herramienta Extraordinaria En todo caso tú En tu Facebook Cambias el estado En una relación con Google Y ya está Y ahí está Con tu relación permanente con Google Sí, sí En algún modo Si, pero este no lo compran seguro Este no Este está más descartado O sea, bueno Ya me sorprendería muchísimo Desde luego Llegamos al momento de las conclusiones, David Pues yo me quedaría sobre todo Con el mensaje este La humildad con que nos has explicado Cómo montas O cómo montáis Panoramio Y la relación que habéis tenido con Google Y sobre todo El trabajo que hay detrás De que al final Lo compaginabais Pues con vuestros proyectos Y esa humildad De oye Si mientras nos podamos pagar Un salario de mil euros Esto ya Ya vale la pena Y fíjate hasta dónde habéis llegado Y los proyectos que tienes por delante Así que agradecerte muchísimo el tiempo Eduardo Yo creo que es muy inspirador Para todos los que nos están escuchando Pues ver cómo Desde Alicante Se puede hacer un proyecto internacional Se puede conseguir O desde Alemania Se puede conseguir el éxito Desde donde sea Claro que sí Sin oficina Y eso de ser un matado Lo dices tú Que nosotros sabemos Que eres un gran profesional Con una gran capacidad Bueno pues gracias a vosotros Por la invitación Y nada Disfrutamos mucho Eduardo Machón Un placer Y suerte Te seguiremos evidentemente En MailTrack Y ya sabéis También nos pedimos a vosotros Que nos sigáis En nuestras redes sociales También en nuestro canal de Youtube Y también en nuestro perfil En la plataforma de Podcast Evox Donde podéis escucharnos Comentarnos Ya sabéis que cada semana Nos encontráis aquí Como siempre en este plató Fantástico En las instalaciones de Cyberclick Gracias a vos Lunes Inspiradores